Bien decía, cuando viene lo mandamos a la guardia, bueno, algo tiene que hacer. No todo tiene que ser de arriba, así que bueno, todo estamos... Él sabe, él sabe perfectamente que todos estamos con él, que nuestro alma está con él. Y bueno, él no tiene más que pedir y nosotros vamos a estar. Y de paso quiero aprovechar, porque vos dijiste de entrada mucha gente. Sí, es real, vos sabés la cantidad de gente que a mí me llama, me pregunta, me consulta, me cruza por la calle, no pasa en todos los casos. O sea que bueno, creemos que algo tiene Joaquín para que la gente pregunte, porque sabemos que muchas veces lo que Joaquín ha sufrido, lo ha sufrido mucha gente, de Moreno, de la provincia de Buenos Aires, de donde sea, es un tema de inseguridad. Y muchísima gente continuamente, hasta hoy me están llamando, todos los días alguien llama y me pregunta cómo sigue Joaquín, cómo está Joaquín. Y gracias a Dios uno le puede decir, Joaquín está bien, Joaquín se está recuperando, se está poniendo fuerte, él sabe, porque lo tienen claro, que es un tratamiento duro y largo. Pero bueno, ahí vamos a estar, lo duro y largo, todo el tiempo duro y largo con él. No vamos a aflojar un segundo, ni nosotros ni vamos a permitir que él tampoco se quede. Bueno, Joaquín, con estas palabras no podés bajar los brazos. Sí, no, eso jamás, no. Por ahora nunca se dio, casi a seguir y pensar en volver, que uno junta la fuerza y sabe que con eso se va a lograr a poder ser el de antes. Pero únicamente eso, no podés agradecer nada más al tema de los médicos del hospital de Moreno que estuvieron ese día a la tarde, que me han atendido, han puesto las manos, me he dejado por las manos de ellos a ver si uno seguía o no. Después la atención del Churruca, de los médicos que se llevaron hasta acá, bueno, el mismo cuartel, el jefe mismo, el tema del traslado y demás, la ayuda de seguir adelante, ¿no? Pero eso simplemente, después a seguir y a pensar en positivo, ¿no? Sin dudas en el hospital de Moreno te salvaron la vida. Sí, ahí, acordarme el momento de llegar nada más y saber uno que dé las manos de ellos para ver si uno seguía viviendo o no. Pero bueno, ellos fueron los que me salvaron después de seguir el tratamiento en el otro hospital. Pero sí, la verdad que sí, fue así. Bueno, por último, un mensaje para todos aquellos que preguntan continuamente, como bien decía el jefe, con respecto a tu estado de salud. Bueno, sí, le agradezco por el estar atento, el pensar en mí, en el preocuparse. Pero sí, estamos bien. Por el momento seguir luchándola para salir adelante, que eso es lo principal. Y bueno, pensar en volver, que eso es lo que da fuerza y seguir así, ¿no?